Hola amigos, hoy vamos a hablar de la vacunación. Recordar que siempre antes de liberar o ir a cualquier palomar tenemos que vacunar contra la paramixovirus. Esta es la vacuna que más nos gusta a nosotros, la de Chevita, inactivada para paramixovirus. ¿Por qué decimos el paramixovirus? Tenemos también vacuna de viruela, que se podrá plantear según si en tu zona hay bastante viruela. Tenemos también vacuna de salmonellosis y una serie de vacunas, por ejemplo, para adenovirus y ornitosis. Pero en realidad la más importante es la de paramixovirus, puesto que es un virus que nos va a dar grandes problemas cuando lo cogen de movilidad, de cuarentena a seis semanas, muchísimos cuidados y problemas permanentes para ese animal probablemente. Entonces siempre vamos a vacunar de paramixovirus antes de liberar o llevar al animal a cualquier palomar. Sí que hemos comprobado que a partir del tercer año, una vez que están vacunadas, la inmunidad del palomar es bastante buena frente a realmente cualquier enfermedad. Pero bueno, eso es normal porque ya tienes el sistema inmune desarrollado y estás bien alimentado, te vas a vacunar alguna vez, etcétera, etcétera, pues las cosas van muchísimo mejor. Siempre vamos a utilizar la zeringa de menor calibre que tengamos. Normalmente la dosis es estándar, da igual el laboratorio que nos lo provea, 0,2 mililitros por paloma. Bueno, ¿tienes un comentario? Sí, sobre desde qué edad se puede vacunar. Se puede vacunar en principio seis semanas, pero nosotros los apuramos ocho semanas, siempre ocho semanas y nunca animales enfermos, es decir, si está mal del digestivo, el respiratorio o mal estado general, no se puede vacunar. Y también recordar que... Ni a palomas que han pasado la paramixovirosis. Efectivamente, si vacunamos una paloma que ha pasado la paramixovirus le va a dar una recaída, ¿de acuerdo? Entonces nada, cogemos 0,2, ¿vale? Para una paloma adulta, para un pichón podríamos usar 0,1, aunque se puede usar también 0,2. Y simplemente vamos a vacunar aquí en la nuca, buscando el pliegue del cuello, ¿vale? La dificultad no es mucha, depende un poco de cómo sea la paloma, si tiene mucha pluma, si tiene mucho pellejo. A más pellejo, más sencillo. Vamos a vacunar siempre... ¿Es subcutáneo? Subcutáneo en dirección a las... O sea, vamos a coger un buen pellejo, ¿de acuerdo? Y siempre en esta dirección y siempre subcutáneo para, por supuesto, no pinchar en ningún caso a la paloma. ¿Y cuántas dosis vienen en la vacuna? Pues en la vacuna vienen... Normalmente son para 25, 50 o 100 dosis, ¿de acuerdo? Entonces estás de 100 dosis y el precio varía entre 15 y 45 euros, depende de cuántas compres. Entonces, ¿cuál es el tema? Que normalmente no vas a usar las 100 dosis. Por lo tanto, vacunar 100 palomas es complicado, a no ser que sea tu paloma y te pongas a capturar a lo loco. Pero si vas a liberar, pues lamentablemente muchas veces usas un vial de varias dosis solo para un individuo o los dos o tres que tengas que liberar. No hay que tener pena por ello porque se tiene que ir vacunada en ese momento y normalmente no puedes programar una vacunación masiva de todos los individuos de una enfermería o de un palomar. ¿Y qué haces con la vacuna que te sobra? Pues con la vacuna que sobra, lo que vamos a hacer es llevarla al punto de desecho de medicamentos de una farmacia. ¿Y cuánto dura abierta? Porque, por ejemplo, yo he vacunado hasta ahora y en 10 minutos a otro. ¿Pero puedo vacunar hasta tarde o cómo? ¿Puedo tenerla abierta y vacunar? Una vez abierta, estas se refrigeran, se mantienen en la nevera cuando las compramos, ¿vale? En un recongelador y una vez que se abre, tenemos como unas tres horas máximo para seguir vacunando gente, como el que dice. Entonces, para su transporte, nosotros que vamos a vacunar luego en el palomar algunas cuando lleguemos, pues la tenemos que llevar refrigerada en frío y transportada adecuadamente, ¿vale? Y la podemos usar durante las próximas tres horas y la llevas en un recipiente que la mantenga fresca. La aguja la más fina posible y vas a usar una jeringa por paloma. Sí, a ser posible la jeringa por paloma, más nada, para no contagiar. El contagio es improbable de una paloma a otra por ir pinchando, pero sí que es verdad que las agujas dejan de pinchar. Y es de su... Efectivamente. Una caja de agujas de estas, pues no es muy caro, 10 euros, 100, o sea que no hay mayor problema. Vale, pues vamos al siguiente palom. Ahora vamos a vacunar a Serdach. Segundo, pues vamos a ver... Este es mejor ejemplo porque es enorme. Tiene más chicha para mostrar aquí, más pellejo y más todo. A ver, ¿por qué necesitamos vacunar? Entonces, si metemos un animal con paramexovirus en un palomar, potencialmente se nos va a contagiar todo el mundo. Entonces, si tenemos 100 palomas, se contagia un 30%, tenemos 30 palomas a cuidar de paramexovirus y eso es un trabajo increíble y una desgracia total. ¿Qué pasa si liberamos y no hemos vacunado? Que entre el tercer mes y el séptimo mes de vida hay muchas opciones de que se contagie de paramexovirus y acabará evidentemente muerta porque el paramexovirus no es letal si tienen asistencia humana. Si están en el suelo dando vueltas y con los problemas que les da digestivos, nerviosos y respiratorios, pues se va a morir el animal y no hacemos todo el proceso de liberación para que luego pille el virus y se muera. ¿Cuánta gente nos escribe que ha anillado a su paloma la ha liberado, por ejemplo, juvenil, y a la semana o al mes se la vuelve a recoger con paramexo del suelo? Claro, depende un poquito más de las zonas. Por ejemplo, en Madrid tenemos casi siempre todo el año paramexovirus. Es más común en palomas bravías, puesto que viven en palomares, entonces al dormir todas juntas se lo contagian entre todas y al dormir en dormideros tipo casa, sin embargo, por ejemplo, para tortolas y torcáceres hemos tenido muy poquitos casos de paramexovirus, puesto que no tienen este hábito y es más difícil que se contagien, aunque también evidentemente son susceptibles de tener paramexovirus el mismo. Entonces, las vacunas suelen ser efectivas, si bien es verdad que el año pasado dos palomas vacunadas se contagian de paramexovirus, pero esto es anecdótico, normalmente funciona a la perfección, varía un poco según la cepa, etc. Y bueno, pues vamos a vacunar serdats. Pero vamos, ya lo veo claro, si tú tienes un palomar con 100 palomas, que las tienes vacunadas. ¿Veis el pellejo? Lo coges bien, o sea, entre tus dos dedos está el pellejo, o sea, nunca vas a pinchar el cuello ni las vértebras ni nada, y lo pones lo más horizontal posible la aguja. Paralelo a la espalda del animal. Y se llena, ¿lo veis? Sí. Perfecto. Ya estaría vacunado. Un error habitual es traspasar la piel de un lado a otro, con la prudencia para no pincharle, y bueno, y tener que volver a vacunar, porque sientes, ves el líquido como pasa de un lado a otro, pero bueno, la prudencia de coger el pellejo, tirar, y así en ningún caso, al tener el pellejo entre los dedos, nunca vamos a pinchar a la paloma, nada que no debamos, pues es sencillo. No, lo que digo es que si tú vacunas en el palomar, imagínate que tienes 100 palomas vacunadas, pueden venir otras, o por el motivo que sea, hay paramixovirus, vas a encontrar una o dos palomas que se hayan podido contagiar, si no, puedes tener 30 o 40, y es una desgracia de tanto de tratamiento como de luego las secuelas que les puedan dar. Recordar que además, por ejemplo, para las palomas federadas, todo tipo de participación en concursos, etc., es obligatorio estar vacunada para amixovirus. En un palomar sano, como pueda ser el nuestro, y sobre todo lo más importante, como hemos dicho siempre, higiénico y bien alimentado, ¿vale? Si llegan palomas silvestres o salvajes con paramixovirus e incluso entran, no se contagia a nadie, puesto que todas tienen el sistema inmune desarrollado, estén vacunadas o no, normalmente cuando están entre el tercer y el quinceavo año de vida, la probabilidad de contagio es muchísimo más baja si están sanas, y todo el palomar está higiénico. Evidentemente, siempre que aparezca un nuevo individuo en el palomar contagiado de paramixovirus, de circovirus, de adenovirus, de algún virus, salmonella, bacterias, lo que sea, vamos a tener que desinfectar todo el palomar. Simplemente hay que comprar un producto desinfectante veterinario, contra virus, contra bacterias, uno bueno, cualquier cosa, y rociar todas las superficies a partir de retirar la mayor materia orgánica que podamos. Eso es una buena higiene. Al final va a compensar tanto para las personas como para los animales. Claro, compensa para todos. Con calidad de vida, versus disgustos, y corriendo al veterinario. Entonces, dentro de todas las vacunas, esta es la que nosotros consideramos mandatoria, tanto para liberar como para palomares, y luego, bueno, pues si alguien quiere, también las hay combinadas, viruela con paramixovirus, en Madrid no hay casi viruela, por lo cual no vacunamos, además no suele ser peligrosa para la vida de las palomas, simplemente se encuentran un poco mal, hay que hacer una cuarentena de quince días, no hay mayor problema, y bueno, las vacunas a veces no son fáciles de conseguir, pero bueno, un veterinario de exóticos te la pueden cargar o vacunarla directamente. Ahora vamos a vacunar a Badwin, como veis es un juvenil, la mitad de tamaño, que es verdad, entonces nosotros sí que bajamos un poquito la dosis, puesto que para gente muy menuda ponemos menos, por ejemplo, ahora después si vacunamos una tórtola de las que se denominan en mago, o doméstica, le vamos a poner 0,1, no 0,2, en general no hay indicación de que haya que ajustar la dosis, pero evidentemente comprendemos que no es lo mismo ser DATS que pesa 500 gramos, que este que pesa 250 largos, casi 300. La tórtola pues sería 0,1. Y la tórtola que pesa 130, o sea una cosa. Sí, a la tórtola, una tórtola turca le pondríamos 0,1 de la vacuna. Hemos dicho que se puede vacunar a partir de las ocho semanas de vida, siempre que el animal sea sano y robusto, sin embargo nosotros en general solemos vacunar en torno a los tres meses, justo antes de ir al volador de liberación para que estén protegidos, y este es nuestro protocolo. Recordar que entre vacunas, os dejaremos el enlace al plan de vacunación, si queréis vacunar por ejemplo de paramixo y luego aparte de viruela y luego aparte de salmo, hay que seguir unas pautas y unos tiempos, no se puede vacunar todo el mismo día, salvo que la vacuna sea combinada y depende de qué, pero si hay que seguirlo, pues nada como tenerlo escrito y lo podéis leer. Y volvemos a repetir que no se vacunan ex paramixos, ni sospechosos de haberlos sido, ni gente enferma, ni gente menor de ocho semanas. Entonces un buen truco, si estamos en el palomar, es ir poniendo, si no vamos a poder vacunar a todos porque el mismo día suele ser bastante complicado, es ir poniendo una anilla de un color, que son muy baratas, sin numerar siquiera, a los que ya están vacunados y a los que ya han tenido paramixovirus, otra anilla permanente de otro color, y así cada año vamos cambiando ese color por si no hemos podido vacunar a toda la flota, puesto que a veces es complicado, pues salen volando, no puedes coger 600 palomas en un día y a veces lo vas haciendo en lotes, pero bueno, siempre puedes identificar con anillas de las muy baratas, aparte de tu anilla oficial. Hola amigos, vamos a aprovechar para vacunar a los jóvenes a preliberar, que están aquí mientras el voladero de preliberación está en obras, porque lleva una hora abierta la vacuna. Claro, chavales, vamos a poner... 1,5... 0,15 mililitros, entonces vamos a vacunarles, y aprovechamos para estar externamente, recordar que la inmunidad de la vacuna, según la vacuna, son entre 7 y 15 días, tener en cuenta. O sea, que en ese tiempo no han adquirido la protección, no obstante las vacunas no son 100%, como todos sabemos, eficaces. Pero bueno, si sería mala suerte vacunar a un individuo, soltarle que coja para mixo la siguiente semana, pero bueno, si queremos tenerlo toda a perfección, sabemos que son entre 7 y 15 días, según la vacuna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!